Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues terminó efectivamente este campeonato mundial femenil y de forma emotiva. ¿Cómo estás, amigo? Digo hola a la tele acá. Ven, campeón del mundo, ven. México, estamos en México. ¿México? México, World Champion. Sí, sí. Arigato. Gracias. Uno de los campeones del mundo, sin duda, por acá. Y es que terminó esto de manera muy efusiva. O sea, el partido final entre Estados Unidos y Japón fue de verdad dramático, fue muy emocionante. Yo me felicito a mí mismo de haber estado aquí, de que sinceramente vivimos una final como hace años. No se vive en el balompié varonil, en el mundial de fútbol varonil. La emoción el día de hoy fue a tope y sinceramente, bueno, pues muy contento. Pásenle, ven, ven, ven. Estamos en TV para México, díselo. Hola. Great team, United States. Sí, señor. Sí, pero penalti kick no es un buen momento. No, pero jugamos un buen juego. Sí, eso es cierto. Nos mostramos bien. Jugaron un buen torneo, dice. Fue divertido, para ver. Perfecto. Sí. Gracias. Gracias. Ok. Vamos a ver a algunos chavos por acá, vamos a movernos. Acá están unos campeones del mundo. Bueno, aquí está ya la policía. Vamos a movernos por acá. Vamos a movernos por acá, vamos a movernos por acá. Vamos a movernos por acá. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Cómo estás? ¿Cuándo hay nadie? México, México. México. ¿Tv, México? ¿Tv, México? ¿Tv, México? Me llamo, me llamo, me llamo. Ah, campeón, champion. No, no entiendes español. No, champion. Champion. Belmeister, world champion. ¿No hablas español? Dice que no hablas español, obviamente. Vamos a ver a los chavos. Uy, ey, 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 ó. This side, from Mexico, you know what? Uses�만 hablas español, ¿ Bizim? From Mexico, ¿ Why don you train? We're on Mexico TV. What are you trying to offend? Mexico everything mancakee, digas. Ok. Congratulations. Domo arigato. y este chavo quiere una foto con ellos Miren, esta es la buena onda, el chavo de Estados Unidos llegó a abrazarse, miren se están tomando una foto yo también quiero una, ahí va, sale, estamos todos en la foto y yo sigo platicándoles aquí de verdad que esto fue un mundial mucho más allá de lo que se esperaba aquí en Milenio Televisión se cubrió, se le dio la importancia que tiene esta Copa del Mundo de las Chavas felicidades por ella, como lo vieron y como lo escucharon en palabras de Joseph Blatter ahora México tendrá, dice que le gusta el Rincón de Rufo como lo escucharon en palabras de Joseph Blatter que presentamos aquí en Milenio Televisión para Milenio Televisión, México va a tener que organizar su Liga Profesional de Chavas atención, bueno señores, Japón campeón del mundo, aquí termina este mundial, fueron 28 días de trabajo sin parar hoy quiero agradecer a todos mis compañeros allá en México, desde luego que recibían nuestro material y que lo pulían a todo el equipo, gracias a todos por haber confiado en nosotros a mi compañero Rolando Robles, sin el cual hubiera sido imposible esta labor de tantos días miren más, si como no muy bien congratulations, domo arigato así que bueno, aquí en Frankfurt la fiesta va a estar a tope así que gracias a todos hasta aquí llegó la cobertura de esta Copa del Mundo Alemania 2011 así que si me dejan decirlo por última vez, ahí les va desde, y ya con lluvia además desde la ciudad de Frankfurt, en la Copa del Mundo Femenil Alemania 2011 para la afición Adolfo Díaz